¡Que vuelan al gobierno! ¡Que vuelan al gobierno! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! Sí, buenos días. Mi nombre es Carmen y soy mamá de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Un joven, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Yosinapa. A más de 10 meses, pues nosotros no nos vamos a callar. Yo como madre voy a seguir exigiendo la presentación con vida de todos los muchachos, no nada más de mi hijo y de todos los desaparecidos. Y bueno, también venimos aquí, aunque hay personas que, bueno, nos tiran a locos, pero nosotros venimos a informar de viva voz en los estados porque sabemos que Televisa y todo lo que es prensa no nos ayuda en nada. No dicen lo que es. Ahora sí que sacan lo que solo al gobierno le conviene. ¡Han comprado! ¡Están comprado! Y bueno, nosotros venimos a informarles de viva voz lo que nos está haciendo este gobierno, que se ha estado burlando nada más de nosotros, porque ellos desde un principio saben en dónde se llevaron a los muchachos y nada más nos dicen que no saben y que andan buscando y realmente no los buscan. Se ha querido cubrir con el crimen organizado, aunque sabemos que el crimen organizado pues son ellos, ellos mismos, nada más que de corbata y pues han querido cubrirse por ese lado. Pero bueno, nosotros como padres, yo digo que no es justo lo que nos está haciendo. No es justo y hay que salir a gritar y no hay que callarnos ningún atropello de este gobierno porque han estado pasando estas cosas, porque ellos están acostumbrados a hacerlo y que nadie dice nada. Por eso nos han estado pasando todas estas cosas. Pero yo creo que ya no es tiempo de callarnos. Al menos yo no le debo nada a este gobierno, porque yo aún de indocumentada me fui a Estados Unidos para darle a mis hijos lo que tienen. Y por eso no se vale que nos quite lo que es nuestro. ¡Bravo! ¡Ánimo, ánimo! No se vale de verdad, no se vale. Yo no le debo nada, yo no tiene derecho a quitarme nada. ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No les digo que sigan! ¡No están solos! ¡Que vuelva el gobierno! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Ánimo! ¡No debe de que ni el gobierno de la gente se puede! ¡Vuelvan con mi amigo! ¡Por tirarlo! ¡Hay que luchar por tirar a este mal gobierno! ¡Por que realmente no sirve que le deje el puesto a quien realmente sí esté preparado para eso! ¡Por que ellos no son aptos! ¡Son unos ineptos! ¡Y que ya nos devuelvan nuestros hijos! ¡Es lo que nosotros queremos! ¡Y tenemos que seguir luchando para que no sigan pasando estas cosas! Porque a mí, la verdad, me dolería mucho que a otra persona le pasara lo mismo que nos está pasando a nosotros. Sabemos que hay muchos desaparecidos. No nada más son los 43, son miles de desaparecidos. Y tenemos que luchar por eso, y bueno, pues yo con esto concluyo, y la verdad, muchas gracias por permitirme este espacio. Y porque vivos se los llevaron, ¡vivos se los llevaron! ¡Ahora! ¡Ahora!